Y seguimos en las calles, vámonos contigo Ramón Ramírez, estás en el Zócalo porque están iniciando las protestas, cuéntanos quiénes están ahí, adelante. La primera de ellas que inició ayer por la noche, mi querida Lili, muy buenos días, pues hemos llegado hasta este sitio, justo frente a la puerta mariana de Palacio Nacional. Es en este sitio en donde algunos integrantes del Instituto Politécnico Nacional han llegado hasta este lugar para exigir particularmente algunos temas en materia laboral fundamentalmente. Vamos a platicar con Marielena Góngora, quien es secretaria de Planeación Educativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Marielena, buenos días, una exigencia que tiene pues varios años. Sí, ya tenemos dos años prácticamente que compañeros 855 trabajadores del Instituto Politécnico Nacional que fueron promovidos a un rango salarial, no se les ha pagado el incremento salarial. El año pasado no les llegó absolutamente nada con respecto al incremento de 2021 y este año pues lo más lógico que si no les han pagado lo que corresponde al año pasado, pues menos lo van a pagar en esta ocasión. Adicional a ello están solicitando algunas otras cuestiones, hablan de plazas, regularización de rangos, otros temas. La regularización del rango es que esto, Hacienda dice que no se les paga porque no está regularizado. Lo que queremos es que Hacienda lo regularice si ya se les pagó y tienen ya desde el 2019 cobrándolo, pues es lógico que se les tiene que pagar. ¿A qué le atribuyen este rezao, esta falta del cumplimiento de un acuerdo? Pues no sé, a las autoridades definitivamente del Instituto. Esto es a las autoridades del Instituto ya que no hicieron el trabajo requerido y este rango salarial no está regularizado en Hacienda y por eso se dejó de pagar. ¿Van a permanecer en plantón aquí hasta que les...? Sí, vamos a permanecer en plantón hasta que nos reciban y tengamos una mesa de diálogo. Lo que estamos pidiendo es en la SEP y en Hacienda. Muchas gracias, María Elena. Pues son los comentarios que hace la secretaria de Planeación Educativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, sección 11, que está apoyando este movimiento de más de 800 trabajadores a quienes les habían indicado que se les iba a retabular y a generar un pago adicional o que ya les corresponde y sin embargo no ha sucedido. Y por este hecho, Miguel y Lili, pues se encuentran en plantón con algunos enonados y casas de campaña justo frente a la Puerta Mariana en la vialidad del circuito del Zócalo. Dicen que aquí van a permitir permanecer en tanto no les resuelva Educación y la Secretaría de Hacienda. Una reunión conjunta entre estas dos dependencias en la que se sienten a platicar con ellos y les den solución a dos años de una exigencia muy genuina. Es el reporte que te tengo desde el Zócalo en donde siguen llegando grupos. Más adelante les platicamos porque vemos algunos otros grupos que ya se han desplegado en este lugar. Lili, es la información. Perfecto, mi querido Ramón, nos enlazamos contigo entonces más adelante en cuanto tú nos digas para dar el reporte de estos otros manifestantes que están llegando. Por lo pronto, muchísimas gracias. Cuídate y nos vemos más adelante. Al contrario, gracias. Buen día.